El 15 de agosto es una fecha muy importante para nosotros en la Iglesia Católica y especialmente para los devotos de la Santísima Virgen María, porque celebramos la fiesta solemne de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos. Desde tiempos muy antiguos hubo la creencia en la comunidad cristiana de que María Santísima, como había estado siempre tan íntimamente unida a Cristo desde el principio, fue concebida sin pecado para que en su seno purísimo de su carne y de su sangre el Hijo de Dios tomara nuestra propia humanidad. Se hizo hombre en el seno de la Santísima Virgen María y de allí explicamos todos los siguientes privilegios que la Iglesia predica de la Santísima Virgen, también la creencia popular comenzó a formar la convicción de que la Virgen Santísima también había sido la primera criatura en estar unida a la gloria de Cristo. Por lo tanto, al momento que terminó su misión en este mundo, la Santísima Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma por el ministerio de los ángeles. Los antiguos padres de la Iglesia y los teólogos discutían si María Santísima había experimentado de o no la muerte como parte del proceso natural de vida de los seres humanos que tenemos que morir para ir a la gloria del cielo. Las respuestas eran diferentes. San Juan Damaceno, uno de los antiguos padres de la Iglesia, muy devoto de la Santísima Virgen, decía que la Santísima Virgen no había muerto como consecuencia del pecado, porque en ella no hay pecado ni siquiera original, sino que había muerto de amor. Consumida de amor de Dios, había terminado su misión y fue llevada al cielo. En otros contextos se celebra esta fiesta como fiesta de la adormición de la Santísima Virgen. De allí que la tradición sea preparar un lecho donde se dispone una imagen de la Santísima Virgen acostada, dormida, para indicar que más que la muerte había sido dormirse en el Señor. Una expresión de origen bíblico muy rica que expresa esa comunión íntima de la Santísima Virgen en la vida, en la misión y también al final de la vida en la glorificación con Cristo su Hijo el Señor. Esta creencia toma ya la forma solemne de una definición de fe, un dogma de la Iglesia Católica. El día primero de noviembre de 1950, cuando el Papa Pío XII, actuando en su papel de pastor supremo y de maestro de la fe católica, definió que la Santísima Virgen, que había estado siempre tan unida a Cristo, también había estado unida con Él, siendo llevada al cielo en cuerpo y alma por el ministerio de los ángeles. Esta es la fecha en la que esta creencia tan antigua de la Iglesia forma ya parte oficialmente del credo, del conjunto de las verdades de fe que la Iglesia cree y profesa, en este caso sobre la Santísima Virgen María. Y se nos invita a contemplarla como un grande misterio de amor de Dios y también un motivo de esperanza. Nosotros también esperamos participar con María de la gloria de Dios y llegar con ella y a través de su intercesión al cielo. Entre las formas de la piedad cristiana en torno a esta fiesta, muchas personas se preguntan sobre el significado de las manzanas que tradicionalmente se disponen en los espacios donde se preparan estos altares para la adormición de la Virgen y la fiesta de la Asunción. Estas manzanas nos recuerdan de una forma popular que María fue concebida sin pecado, aunque en el libro del Génesis no se dice que el fruto del pecado original haya sido una manzana. Durante la Edad Media se le representó así. La manzana se convirtió en un signo del pecado. María Santísima fue concebida sin pecado, pero a través de ella hemos recibido al que nos quita el pecado, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, al poner estos elementos como devoción en este día de la Asunción de la Virgen, nos recuerda que ella fue concebida sin pecado, que a través de su medio hemos recibido al que nos quita el pecado del mundo y que la devoción a la Santísima Virgen es remedio contra el pecado. Los verdaderamente devotos de la Santísima Virgen se alejan cada vez más del pecado y de esa manera se disponen a participar de la gloria de Cristo que ya se ha realizado plenamente en María, que ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma y en ese sentido nos da una gran esperanza de participar también nosotros de la gloria de Cristo con María en el cielo.